Gracias por ver el video. Sufro, sufro yo allí. Se pusieron en modo selección argentina. Ya estamos listos con la comidita y todo. Silencio, el himno de la Champions. ¿Qué va a pasar? Sí. A las 12 de la tarde estaremos con ustedes en Fox Deportes en Central Fox. Aldo Sánchez. Hola. Y una servidora. Hola. ¿Rosy Martel? Porque en ese momento se está jugando el Ajax contra el Tottenham para el segundo boleto a la final. Estamos escuchando el himno de la Champions. Estamos románticos. Yo ya estoy de buenas por si estaban con el pendiente. El Ajax en este momento con el marcador global de 3 por 0. ¿Qué pasa con los Spurs? ¿Qué pasa con los Spurs? No están. Les está pasando lo mismo que a Messi. ¿Dónde quedó Messi? En el aeropuerto. Lo vieron. Uy. ¿Y cómo se fueron encima? Qué bárbaro. Ya no le perdonan una. Messi puso como tres pasos de gol y nosotros no la metieron. Y bueno, ya saben que tiene una cita con nosotros y después a las 5 de la tarde ya cuando conozcamos cómo quedará la final. También en Fox Deportes para toda la Unión Americana USA. Los hizo Rosita, los hizo. He llegado a una conclusión. Equipo que yo le voy y equipo que pierde. Qué bueno que no le voy a la América. No le voy a la América. ¿Cómo pudo ser posible Aldo Sánchez? Yo tampoco lo puedo creer. Autogol, comenzaron muy bien los de Amsterdam y después, ¿qué pasó? Los Spurs. Porque además, si recuerdas, ¿qué ocurrió con el City? Igual al final, por el bar y demás. Y por eso están aquí. Pero además, tres goles en 45 minutos. Gran remontada de este 2019, no lo olvidaré. Bueno, así mi viernes laboral. ¿Es tu viernes? Es mi viernes. No, mañana no vienes. Mañana no vengo, pero voy a estar viendo la liguilla desde mi casa. Y a través de Fox. ¿Qué más hoy? A través de Fox. Creo que los perros van a morder al León. ¿Sí? ¿Te vas por los Xolos? Sí. Y para el Edmio le va a hacer enojar al Tuca. Sí. No, no, no. Mira, yo creo... Bueno, ya se me cortó. Esta es la segunda parte. Es que hablamos demasiado, Valdito. ¿Qué haces? ¿Comida? Ok, yo creo que León, León, este, ganará hoy, le ganará a los Xolos. Y también pienso... Tigres. Siento que Tigres, porque viene un poquito lastimado después de lo de CONCACAF. Pero ya saben, a quien yo le voy... No, 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 no.